¿Qué supone para ti torear en una plaza como la de Bejar? Para mí supone una gran ilusión porque estoy al lado de casa y qué mejor cartel que con Fabio, que nos conocemos de la escuela y para darle una bonita tarde de toro. ¿Y para ti Fabio? Bueno, yo aunque sea de La Rioja, torear en la plaza más antigua del mundo pues siempre es algo que podré contar a mis amigos e incluso a mis hijos y es algo muy bonito. ¿Y qué esperáis de esa tarde? Bueno, esperamos que los animales ayuden para poder sacar nuestro toreo y dar una buena tarde de toros. ¿Y tú Manuel, qué esperas? Yo por lo menos estaré con mucha ilusión porque al estar al lado de casa y sobre todo que invista a los novillos, que nosotros seguro que vamos a embestir y llenar la plaza, que sería un encanto verla llena.